Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva. La Supercopa Ecuador iniciaría el viernes 25 de junio y los equipos participantes serán Universidad Católica, Independiente del Valle, MLEV, Barcelona Sporting Club, 9 de octubre, Guayaquil City, Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas. El viernes 25 de junio se enfrentarán Barcelona Sporting Club, al 9 de octubre, en el Estadio Modelo. Ese mismo día, Liga de Quito se enfrentará a la Universidad Católica, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El sábado 26, MLEV se enfrentarán al Guayaquil City, en el Estadio Modelo. En ese mismo día, Independiente del Valle, se enfrentará a Sociedad Deportiva Aucas. Continuamos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la nómina de convocados para los partidos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los convocados por el DT Gustavo Alfaro son Robert Arboleda del Sao Pablo de Brasil, Javier Arriaga del Seattle de Estados Unidos, Dixon Arroyo del MLEV, Jordi Caicedo del CNSK Sofía de Bulgaria, Leonardo Campanas del FC Famalicao de Portugal, José Caravalit del Universidad Católica, Juan Cazares del Fluminense de Brasil, Alessander Domínguez del Vélez Árfiel de Argentina, Damian Díaz del Barcelona Sporting Club, Fervis Estupiñán del Villarreal de España, Michael Estrada del Toluca de México, Alan Franco del Atlético Mineiro, Hernán Galíndez del Universidad Católica, Carlos Hueso del Habsburgo de Alemania, Pieron Incapiet del Talleres Argentinos, Luis León de Barcelona Sporting Club, Fidel Martínez del Tijuana de México, Jason Méndez del Orlando City de la MLS, Ángel Mena del León Mexicano, Cristian Novoa del Xochitl de Rusia, Pedro Ortiz del Club Sport MLEV, Pedro Pablo Perlaza del Liga de Quito, Diego Palacios de Los Ángeles Football Club de Estados Unidos, Angelo Preciados del Jeng de Bélgica, Mario Pineda de Barcelona Sporting Club, Ayrton Preciados del Santo Laguna de México, Gonzalo Plata del Sporting de Lisboa de Portugal, Moisés Ramírez del Independiente del Valle, Félix Torres del Santo Laguna de México, y Egner Valencia del Fenerbahce de Turquía. Bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha, chau.